Marcando siempre la diferencia en una ampliación y modernización de la infraestructura urbana municipal, la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico de varias calles para conformar de esa manera importantes circuitos viales en los sectores Santa Amalia y Alejandro Briones, sector Monte Alto, destinando una inversión de 6 millones 702 mil 554 pesos, acompañada del director de obras públicas Fernando Gutiérrez García, la jefa edilicia, acudió al sector Santa Amalia para inaugurar la pavimentación de concreto hidráulico de las calles Manuel Cavazos Lerma y Carlos Canseco, donde se aplicaron recursos por el monto de un millón 391 mil 428.27 pesos, habilitándose alrededor de 117 metros cuadrados de concreto, así como la construcción de casi 995 metros cuadrados de banquetas en beneficio de unas 350 familias. Posteriormente, Amparán Cruz se trasladó al fraccionamiento Alejandro Briones, sector 1 de la zona Monte Alto, para inaugurar y entregar de manera oficial la pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles Jacaranda, Violeta y Girasol, conformando un circuito vial que favorece a más de 286 familias, se canalizó para ello una inversión de 5 millones 311 mil 126.61 pesos. Reiteró que su gobierno escucha, atiende y le responde a su gente en concreto noticias.